Estamos de regreso y queremos dar la bienvenida a Cristian Cavazos, quien viene junto con el equipo de producción, actor inclusive, de este cortometraje que se estrena hoy, son dos funciones inclusive, El Valle de las Cabras, también nos acompaña Jung Singh, quien es el actor principal que los acompaña en esta producción, y también Jacqueline, no, Jocelyn Urias, quien es la encargada... No, Jocelyn Vásquez. Jocelyn Vásquez, quien es la encargada de arte y sonido de Valle de las Cabras, inclusive el compañero también aquí presente, espérame, no me digas cómo te llamas, ahorita te digo, Mene Urias, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Nos vas a platicar de otro corto que también se estará exhibiendo esta tarde. Cristian, bienvenido, chicos, bienvenidos, me gustaría que nos platicaran cómo se hace la producción de este trabajo, Cristian, Valle de las Cabras, que hemos estado siguiendo, ¿no?, desde hace un tiempo para acá, que es un trabajo de tiempo, de esfuerzo, donde se tiene que invertir dinero y demás, ¿cómo inclusive llega a ti este trabajo? ¿Cómo tú buscas a la gente que trabaja contigo? Pues fue un poquito las circunstancias, ¿no? Ya habíamos trabajado con Jung Sin, y pues ya estaba la necesidad de hace tiempo de hacer algún cortometraje, ¿no? Puesto que siempre trabajábamos en videoclips y este rollo, y el objetivo siempre ha sido hacer cine, ¿no? Entonces, pues llegó el momento para... Dar el paso. Bueno, se dio el momento para... Bueno, perdón, se presentó la oportunidad para hacer esto así original, y pues nos aventamos. ¿Y quiénes son los que trabajan con usted? Los principales en el rollo técnico es Gabriel Félix y Jocelyn. Que siempre trabajan a la par, ¿no?, ustedes dos. Exacto, exacto. Y ahora... ¿Ya está aquí? No, anda en Alemania, anda de vago, pero esperamos verlo pronto por acá. Y el... Bueno, fuimos los tres estos alegres compadres que arrancamos con esto. ¿Cómo Jocelyn se acerca con ustedes? Pues Jocelyn ya estaba en... Trabajando. Sí, en el rollo de los videoclips y todo este rollo. Y pues arrancamos esto y al parecer les gustó, o no sé si ya fue por... ¿Ya se conocían ustedes dos? Sí, también con Jung. Pues hemos trabajado mucho en los mismos videoclips y en otros... Otros trabajos, ¿no? ...proyectos ahí que vemos... Platícanos, Jung, acerca de tu participación aquí en el Valle de las Cabras. Bueno, mi participación es un personaje que tiene su familia en los Estados Unidos. Bueno, pues más bien su esposa y su hija tiene un grave problema de salud. Entonces hace ahí... Donde se genera todo. Donde se genera, de ahí parte todas las ideas y acciones que toma este personaje. No puedo platicar mucho porque es un cortometraje, entonces platicaría todo, pero es un personaje... Digo que ahí medio me costó trabajito porque es un personaje que no tenía mucho diálogo. Entonces Cristian ahí me dijo, no, pues es que todo es a expresión, este, y todo es a... Métete en el personaje, en las noches a veces me habla y me dice, oye, ¿cómo vas? ¿Va a ser así o sí? O de repente ya al último, pues duramos bastante tiempo en grabarlo por algunas circunstancias ahí no... ¿Dónde fueron las locaciones? ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer las grabaciones? Es ahí, Cristian. Una parte fue en el desierto, como siempre, ¿no? Que siempre nos hace ojitos el desierto, atrás del centinela y en la salada hubo otra parte y otra allá para cerca de donde están los retornos de los hablados, pero todo en el área ahí del desierto y algunas otras escenas que se trabajaron acá en Mexicali, en el... en diferentes, en el Braulio Maldonado se hizo una, acá en... Yo no sé si se puede decir, en los Tacos El Turi nos dieron chance a usar ahí su almacén. ¿Qué onda pues ahí con don Alex? Ya sé, nos vamos a sacar una. ¿Cómo ha sido tu participación en lo que es el Valle de las Cabras? ¿Cómo te has sentido con este trabajo? Que, bueno, ¿cuánto dura más o menos la proyección? Treinta y... Treinta y siete minutos. Ok, son treinta y siete minutos que se van a ver al momento de la proyección, pero hay mucho tiempo atrás. ¿Cómo fue ese trabajo? Pues, de hecho, mi trabajo sí es más como de pre, de la preproducción y pues fue buscar, pues, cosas y así para como ambientar, pues, el guión y la historia y a los personajes, como darle sentido con, pues, no sé, decoración, vestuario, utilería, en fin. Sí, a veces como que no está claro qué tanto hace una directora de arte, ¿no? Pero prácticamente todo lo que se ve ahí, el hecho de que estén los colores combinados, que está toda esta parte, es por acá la señorita. Por el trabajo. Sí, no hay arte, generalmente se ve mal. No, y aparte, ahí incursioné un poquito en lo del arte y también ahí andaba corriendo de lado a lado también en vestuario y estuvo haciendo un poquito de todo ahí regañándome también a mí de que, cuida esto, cuida que yo, cuidado con esto. Entonces, digo, fue bastante trabajo de parte de Tino Selin también. Este, y, pues, sí, cuando íbamos a grabar ya sea ahí en Braulio o en el desierto, pues, llegas a un lugar y no hay nada, ¿no? Ajá. Entonces, ahí se encargaba, montaba un escenario, ¿no? En realidad para cada toma. Tuvieron la oportunidad de, eh, hubieron algunos colaboradores que participaron con ustedes. Sí, claro, muchos, pues, de hecho, el corto, pues, prácticamente no había dana para hacerlo, ¿no? Entonces, todo lo que está ahí es de, eh, pues, se dirá, coloquialmente, paro. Y el, y el, y, pero hubo una persona en específico, es Carlos Vizcarra, que él sí nos aportó con, con dana. Digo, se necesitaba gasolina, se necesitaba comida, pues, todo lo que, lo que puedas ver ahí y lo que no se ve también, ¿no? Hay que pagar, se tiene que pagar y, y fue parte de la lana que nuestro buen amigo ahí se lamentó de productor, ¿no? Y otra lanita también, pues, que, que yo, y, yo creo que hasta ellos han de haber puesto la lana, ¿no? Que yo no me he dado cuenta, ¿no? Crisen, hablando, por ejemplo, de nombres, ¿quién más está con ustedes tanto en producción o lo que vamos a ver esta tarde en la proyección? Bueno, el, va, va, está Felipe Tututi, está, un buen actor, sí, Aníbal Camacho, que es su debut como actor, y tío mío también, jajaja. Está, está, eh, Gerardo, Javier Guardado, Javier Guardado, ¿quién más, qué más? Está Paola Valadez, está, bella una compañera, mi prima, jajaja. Esa es la tía, es el papel de mi hija, ¿no? Ajá, ok. Y en lo técnico, pues, estuvieron, estuvieron, estuvieron Gabriel Félix, está, eh, rojo óxido, que, eh. Encargado de efectos especiales, bueno, de maquillaje. Sí, pero sí, es un mundo de gente que, la verdad, necesito la vista. Ay, Rubén, Rubén Tamayo. Rubén Tamayo, que nos hizo, nos hizo la música. Música original del cortometraje. Hizo que el corto, ¿no? Fax, así es. Hizo que levantara, como, no tienes idea, ahí. Ok. Le dio un plus muy bonito, sí, muy bueno. ¿Ya está radicando él aquí, o está, andaba en encenada, algo así, no? No, no, acá está, acá está. ¿Ya? ¿Sí? Mira qué bien, ya está, mucho que no lo veo. Pero, platícanos los horarios en los cuales se va a exhibir hoy, si es hoy el único día, o en donde más la gente, inclusive, pues puede conocer de este trabajo. ¿Cómo seguirlos, inclusive, en el Facebook? Estamos en una página que se llama Scumbags, bueno, en Facebook, Scumbags Films. Y en cuanto a la presentación, va a estar ahora a las 6 y a las 8, aquí en la universidad, en el CEPA. También se va a presentar el corto de Mene. ¿Cómo quieres platicar ahí algo? Mene, bienvenido, tú también tienes trabajo que se va a estar exhibiendo también en ambos horarios esta tarde. Platícanos un poco acerca de gatos y psicomones. Ah, sí, este, en realidad ya se había proyectado, solo que fue una, como una versión incompleta, por así decirlo. Sí, se había proyectado otra vez hoy, pero ya una versión más completa, o sea, más llena. O sea, la otra era como que, no sé, tenía disfunción eréctil. Ah, esta tiene viagra, es como que, sí, pasaron como para acá. ¿Tú la estás dirigiendo? Sí, yo la dirigí, pues con ellos no tuve el privilegio de trabajar, pero fue con otras personas con las que trabajaron. ¿Quiénes te acompañaron en esta producción? Exacto. Ah, perdón. ¿Quiénes te apoyaron en esta producción? ¿Quiénes trabajaron contigo? Ah, recuerdo, Cristina Flores, son, bueno, más que nada son gente que da clases ahí en medios audiovisuales. También es una lista gigante. ¿Lo estás estudiando o ya terminaste la carrera? No, egresé el semestre pasado. Sí, y ya tuve la oportunidad de trabajar con Cristian, allá en su productor, que se llama Dominio Público, desde octubre. Y ya, pues, por eso me... ¿Este trabajo lo hiciste como el examen final de alguna materia? ¿O tú ya traías la cosquilla de hacer alguna producción? Pues ambas, porque ya siempre he traído ya las cosquillas de hacer algo, pero sí, también fue por lo otro, por eso lo proyecté incompleto, porque tenía que cumplir ciertos requisitos para ya grabar. Esa es la materia, es que sabes. Exacto, sí, pero sí, esta es la versión definitiva ya, ya la traía desde el 2014, es como que ya... ¿Cómo pueden seguir tu trabajo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo pueden seguir tu trabajo, inclusive, si tienes alguna página en Facebook? Ah, pues por Facebook ahorita no, nada, no tengo nada. Ok. Sí, pues por redes sociales no. ¿No? ¿Hay alguna, inclusive, si ya lo subiste al YouTube o...? Oh, ok, bueno, subí otro que había hecho ya anteriormente, que se llama La Marcha de las Naranjas, pero ya en YouTube. Sí lo pueden buscar, La Marcha de las Naranjas, pero este no lo he subido por cosas de festivales y cosas, y lo quiero festivalear. Ok, ¿vas a continuar metiéndolo a algún otro festival? ¿Sí? ¿Ustedes? Es la idea. Es la idea. Sí, es la idea. Ahorita ya salieron algunas como invitaciones para, creo que hay algunos, algunas proyecciones en la Casa de Cultura, y hay también otra propuesta para ponerlo en un festival de música. Ah, ok. Pero sí, la idea principal es llevarlo a todos los festivales. Por lo mismo, ¿verdad? No lo pueden hacer como muy público. Sí, exacto. Porque hay ciertos lineamientos a la hora de inscribirlo en los festivales. Sí, de hecho no se puede, no se puede subir. Hágan de cuenta como que la entrevista no la hicimos. La idea de Cristian aquí es moverlo en los festivales aquí, es el de Guanajuato, sería... Donde se deje. Donde se deje, ¿no? Entonces, sí, por eso... Oye, aquí con la facilidad que tenemos en Frontaria y que ya has tenido oportunidad de trabajar en Estados Unidos, pues también cine latino, ¿no? Sí, también. Hay muchos festivales allá también que con el corto pasado se fue a varios veces por allá. Y, pues, está el de Las Vegas, está el de... hay uno en Phoenix, hay, pues, prácticamente en cada ciudad. Ah, hay uno, ¿no? Entonces, pues, hay que moverle para que se... para darnos a conocer, ¿no? Hoy, entonces, a las 6 y a las 8 de la noche se va a presentar el Valle de las Cabras, este cortometraje de 37 minutos. En el CEPA, detrás de los campos de la universidad. Digo, por si andan perdidos, ¿no? Para los que no ubiquen. Ok. Perfecto, pues, muchísimas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros en Mejor de los Éxitos. ¿Qué viene para la casa productora? Pues, viene otro corto y seguramente... ¿Se puede hablar de él? Chamba, chamba, chamba. Pues, apenas está en... En preproducción. En preproducción. Pero sí, en cuanto... ¿Videos musicales continúan? Pues, no hemos hecho ahorita. Ahorita anda la posibilidad de hacer uno para Rebel Cat, se llama. Sí, Rebel Cat se llama. Sí. Pero todavía estamos apenas... En veremos. Bueno, ya sabes que aquí las puertas están abiertas para todo ese tipo de promoción y demás, ¿eh? Gracias por la oportunidad aquí. No, al contrario. Saludos para Gabriel Estrella y al bebé. ¿Cómo se llama el bebé? Ángel Rubén. Ángel Rubén. Ya duerme el pequeño también. Feliz de la vida con el nuevo hermanito. Todos, ¿no? Inclusive ustedes también ya cambiaron pañales y demás. Bueno, es la una con 34. Nos vamos, ahora sí, a un corte. Muchísimas gracias, el mejor de los éxitos para todos. Gracias. Continuamos, es ya la una con 34 minutos.